Hola chicos, estoy súper emocionada porque hoy me encuentro en donde? No me recuerdo, pero sé que... No sé lo que voy a hacer, pero nos vamos a mostrar en unos juguitos. Vengan ahí si los muestro. Vengan, vamos. Voy a cortar, chicos, a esos juegos que ven por allá. Pero esos no. Unos que están por allá, miren los... Esos. Vamos a ver qué nos encontramos en este azul. En este azul. Hoy, chicos, hay agua. Se llora de agua. Es agua. Agua sucia, no sé de qué, pero vamos a pasar por aquí. Voy a esperar a mi mami preciosa. Chicos, miren. Todo ahí se agua sale de... Ay, miren todos esos secretos. Look, agua que te odio de ahí. Look, qué asco interior. Ok, mi mami. ¿Algo se me da ahí? Ok, me tengo que ir porque ya me dio miedo. Ok, perfectamente lean eso. Ok, vamos. ¿Ya pusieron los crocs? Ah, ya los vi. Vamos a los jueguitos. ¿Vas a pasar para qué? Ay, vámonos por acá. Ahora, tenemos que entrar por ahí. Ay, me sube el tapabocas. Ya, chicos. Ok, les voy a mostrar mis personajes. Sí, chicos, ya estoy. Ok, vamos. Vamos a ver los jueguitos. Si se escucha un poquito burrioso, es que pues estamos jugando aparte el fondo. Ok, chicos, vamos. A ver esos huevos. Y esos pingüines tan bonitos. Vamos a recargar. Esos huevos. Ay, ella es mi mamá preciosa. Estos son... Bueno, no, ese no es. Este es. Este sí es. Yo me voy a montar con ustedes. Ok, voy a cortar. Hay que esperar. Ay, vamos a sentarnos por ahí. No, mejor no. Miren, eso fue útil. Ok, por dentro. Vamos. Vamos. Cuando estén dentro les grabo. Ok, no. Ahorita les sigo grabando porque no me puedo meter allá. Le dije a esa señora. O sea que después... Ahorita nos vemos. Chao, chao. No me voy a montar tanto. Nomás cinco minutos. Chao. Segunda parte. Bye, bye. Bye.